...de vida de nuestro colectivo. La esencia de nuestras asociaciones se fundamenta en valores como la dignidad, la igualdad de oportunidades, el derecho a decidir, el empoderamiento y la participación. Estos valores son los pilares sobre los que construimos nuestras acciones diarias y nuestras demandas hacia una sociedad más justa e inclusiva. Hacemos un llamamiento a las instituciones públicas para que se comprometan con nuestras reivindicaciones. Es imprescindible asignar recursos suficientes e implementar políticas que no dejen a nadie atrás. La colaboración y el apoyo de todos los sectores son esenciales para construir una vizcaya inclusiva y accesible para toda la ciudadanía. Aprovechando la presencia de autoridades municipales, forales y autonómicas, les pedimos que promuevan políticas inclusivas. Específicamente solicitamos la regulación de...